Diario Jornada Web es el medio interactivo más importante de toda la Patagonia. La información más completa en todos los temas que te interesan. Miles de visitas mensuales de nuestro país y del mundo nos convierten junto a Canal 3 Antaxus, FM Tiempo y Diario Jornada en el Multimedios número 1 de toda la Patagonia. Cuando quieras informarte o pautar en la web, tu mejor opción está en diariojornada.com.ar